Fue a eso de las 11 y 45 de la noche de este miércoles que el conductor de esta camioneta venía a exceso de velocidad y en estado de abriedad, acompañado de dos ciudadanos bajo los efectos de licor que según información, a bordo de la camioneta venía una fémina en estado de embarazo. El irresponsable conductor perdió el control del automotor al venir sechándose con otro vehículo y volcándose en un cauce que está en la rotonda de la Bocana en carretera norte en Tipitapa todo bien ahí? por este lado salí el cheser aquí salí mira, por acá mira, por acá venían desmangados, como me pasaron a la pared el conductor ebrio y los acompañantes dejaron abandonada la camioneta en el sector de la rotonda de la Bocana y la policía del distrito 8 investigue el caso ¿Cómo fue el accidente hermano? Pues mira hermano, yo venía del lado de San Benito en el taxi pues él se venía echando con una Land Cruiser, venían como a 220 ¿No se fijaron en la rotonda? Parece que no, yo solo escuché el golpazo, volteé a ver y estaban ya volcados y los muchachos tratando de salir ahí Dicen que andaban como en estado de abriedad Pues hay botella dentro de cerveza ahí Y se fueron caminando para ahí para que se escondieran a la bolponeta cuando los policías los andaban siguiendo Dicen que casi se pasan llevando al guarda Los guardas de seguridad también Los guardas han matado al pobre muchacho ¿Cuál es tu nombre hermano? Estoy incantillando Dentro de la camioneta, según testigo que presenciaron el accidente, habían botellas de cerveza por lo que según información dejaron abandonada la camioneta para evadir a las autoridades policiales Para Acción 10 Danilo Muñoz